Por supuesto que quiero todo eso. Entonces. Pero no ese precio. No me ofenda. Yo jamás seré el amante de nadie. Yo me voy a casar como Dios manda. No, no. No me digas que te vas a casar con Arturo. Tan formal y tan aburrido. Él no es hombre para ti. ¿Cómo puede hablar así de él? No se supone que es... Son mudo.